Hola, hola. En este emocionante vlog te llevaré a través de una aventura en Bogotá, donde vivirás la experiencia del Congreso Mundial de Avivamiento. Reencuentro, propósito, respuesta, unción y por supuesto, mucha comida deliciosa. Acompáñame. Después de viajar desde Cali con un grupo de amigos, llegamos a Bogotá el viernes 23 de junio, 1 hora de la tarde. Dejamos las cosas en el hotel y nos fuimos para Avivamiento. Esta mega iglesia está ubicada en la zona industrial de Bogotá. Había gente de todas las naciones y con el solo hecho de entrar, puedes sentir en el aire como la presencia del Espíritu de Dios se pasea por todo el lugar. O bueno, más bien está en ese lugar, permanece allí. Esa noche fue un servicio de unción. Pudimos escuchar palabras de parte de Dios por medio de la pastora Patricia. Luego le dieron paso al pastor Ricardo Rodríguez, el cual terminó esa noche con una superministración. Cabe aclarar que la inauguración había sido una mañana ese mismo día, pero pues como nos cambiaron el vuelo, no pudimos estar. Terminando esta noche nos fuimos para Lotera a recargar energías para el día siguiente. Y aunque Bogotá suele ser conocida por su clima frío, en esta temporada tuvimos la suerte de disfrutar de un cielo despejado y un sol radiante. Entramos a la iglesia y recibimos la primera conferencia de los pastores John y Carol Arnold. Poderoso mensaje. Luego nos dio una alentadora palabra el hijo del pastor Ricardo, Juan Sebastián Rodríguez. Aquí les tengo que confesar que Dios me ministró mucho con la palabra que se dio, porque me animó y recordó que Él estaba conmigo. Aunque muchas veces no lo vea o sienta, Él está allí. Y aún en medio del silencio dio sobra. Magnífico. Para que lo tengan presente, adentro de avivamiento hay una librería donde podrán adquirir libros del mismo pastor y otros autores. Ya aproveché y me llevé algunos. También hay una zona para niños para que los padres puedan dejar a los niños y recibir de la palabra sin ninguna distracción. A las afueras hay unos puntos de comida rápidas y bebidas donde pueden hidratarse y pues a un buen precio la verdad. Luego la última conferencia de ese bloque del mediodía fue la del apóstol Leopold Mutumbo. Aquí les tengo que decir que este hombre enviado de Dios y movido mucho en el campo espiritual, nos centró en una dimensión de guerra, a batallar con todo lo que fuera en contra de la voluntad de Dios. También dio mucha palabra a la iglesia y a los pastores de Colombia, en la parte de organización, pero los invitó también a permanecer firmes en la carrera de la fe y que un ungido no toca a otro ungido. ¡Ja! Tremendo. La invitación fue estar alerta y no tener envidia en el pueblo de Dios. En la noche hubo un servicio de unción a cargo de los pastores de la casa, pero no fuimos por motivos de movilidad. Estuvimos en un Domino's Pizza cerca del hotel y al día siguiente fue el cierre del congreso con una super reunión de impartición y milagro. Pero les cuento que yo junto con otros dos amigos no pudimos entrar. La fila para el ingreso ya era muy extensa. Justo ese día, domingo 25 de junio, nos demoramos un poco en el hotel. Así que mi recomendación es que ese día, el domingo, madruguemos un poco más porque normalmente es más congestionado y justo era el cierre del congreso. Entonces nosotros aprovechamos y nos fuimos para Mundo Aventura, pues ya nos quedaba poco tiempo en Bogotá y nos pusimos a recorrer todo el parque. Pero unos amigos sí lograron entrar y nos comentaron que se vivió un tiempo increíble. La verdad yo los quiero invitar a que se dispongan a venir al Congreso Mundial de Ayudamiento. Les digo en conclusión que cada vez que tengo yo la oportunidad de venir, acá no me arrepiento. Un espacio preparado donde un encuentro genuino con Dios ocurre. Traer un corazón dispuesto a recibir y también a soltar eso que de pronto no nos conviene. Esto fue lo de este año, pero ¿sabes? El otro año vendrán cosas mayores y recargadas. Y ya dieron la fecha, del 21 al 24 de junio del 2024. Te invito a que te prepares, porque lo que es para ti, Dios lo tiene en sus manos. Recíbelo. Nos vemos en un próximo video.